Hola, yo soy Paola, vivo acá en Montevideo. Vengo de Venezuela, que es un país con bastantes problemas actualmente, y voy realmente a un sitio donde pueda tener tranquilidad y sobre todo hacer lo que más me gusta. Bueno, la historia que me acerca al canto es que, si bien es un arte, es una forma de expresarse. Y bueno, tengo bastantes historias que me gustaría expresar y compartir con todas las personas que me escuchan. Y bueno, espero que las personas se conecten conmigo, que más allá de que vean videos y voten por mí, lograr una conexión. Bueno, ahora van a escuchar All I Ask de Adele. Espero que les guste y no dejen de votar por mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!